¿Quién es el mejor DJ del mundo? ¿Por qué Tiesto dejó de hacer trans? ¿Cuál es el mejor festival electrónico del planeta? Quédate a ver el video completo porque voy a preguntarle esto a ChatGPT y las respuestas de la inteligencia artificial no vas a creerlas. ¡Hola Electrolovers! Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Majo Montemayor y me da muchísimo gusto que estén de nueva cuenta por acá. Estamos en un nuevo espacio porque necesitamos la compu. Como todos saben, la inteligencia artificial está tomando un papel muy importante dentro de la sociedad. Ahora es más fácil realizar ciertas actividades gracias a ella e incluso, como vimos hace unos videos atrás en el canal, ahora es posible que realice hasta funciones de DJ con nuestras playlists, ¿no? Con el avance a pases agigantados de la tecnología, la inteligencia artificial ha mejorado su estructura y ahora es posible incluso llevar una conversación fluida con ella, al punto que pareciera que ya estás hablando con una persona real, con alma y sentimientos. Bueno, yo creo que exageré un poquito, pero las respuestas que te da a veces hasta miedo dan de lo real y certeras que son. Así que se me ocurrió, ¿qué pasaría si le pregunto las dudas más frecuentes de todo amante de la música electrónica? ¿Qué me contestará? Vamos a descubrirlo de Electrolovers, así que acompáñenme. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Vamos a entrar a ChatGPT y vamos a hacerle una pregunta, como ven. Veamos qué nos responde. Pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor momento en la historia de la música electrónica dance? Wow, rapidísimo, ya nos está respondiendo. A ver, vamos a ver qué nos dice. Determinado el mejor año en la historia de la música electrónica es subjetivo, depende en gran medida de los gustos personales de cada individuo. Ok, es cierto, en eso tiene razón. Y acá abajo nos marcó unos años importantes. A ver... 1980, este fue el periodo en que la música electrónica comenzó a ganar popularidad con géneros como el techno house y sin pop emergiendo. Artistas como Kraftwerk de Pitch Mode y Frankie Knuckles fueron influyentes en esta época. Muy cierto. Sigamos. 1990, este fue un año crucial para la música dance, con el auge de géneros como el trance, el drum and bass y el euro dance. Además, la escena del rave alcanzó su apogeo en este periodo. Súper concuerdo con esto. 1997, fue un año destacado para la música electrónica con la explosión del Big Beat y álbumes icónicos como The Fat of the Land de The Prodigy. Además, surgieron artistas como Daft Punk y su álbum Homework. Cierto. La verdad es que es cierto. La llegada de Daft Punk le dio un gran empuje a la música electrónica, ¿no? 2010, esta década fue testigo de la dominación de la música electrónica en festivales y en escena mainstream. Géneros como el EDM, Electronic Dance Music ganaron una gran audiencia y artistas como Avicii, Calvin Harris y Skrillex alcanzaron la fama mundial. Totalmente de acuerdo. Ya ven, les digo que fue la época dorada del EDM. No, pues bastante acertado lo que nos contestó la inteligencia artificial. Pero, ¿qué les parece si ahora subimos la intensidad de las preguntas? Vamos a ponerla a sufrir. A ver esta pregunta que todo amante del trans se ha planteado alguna vez. ¿Por qué Tiesto dejó de hacer música trans? Esa es una excelente pregunta. Ya nos está respondiendo. La respuesta es súper completa, vamos a leerla. Aunque es conocido por sus contribuciones al trans en las etapas iniciales de su carrera a principios de la década del 2000, Tiesto comenzó a alejarse gradualmente de ese género hacia estilos más orientados al house y al EDM. Varios factores podrían haber influido en esta transición. Cambio de gustos y tendencias. La escena musical electrónica experimenta cambios en gustos y tendencias a lo largo del tiempo. Es posible que Tiesto haya sentido la necesidad de evolucionar con la escena y explorar nuevos sonidos para mantenerse relevante y atraer a un público más amplio. Oportunidades comerciales. La música electrónica se volvió más comercialmente exitosa a principios de los 2000, especialmente con la explosión del EDM. Tiesto pudo haber visto oportunidades comerciales en este cambio de enfoque musical, ya que el EDM estaba ganando popularidad masiva en festivales y en escena mainstream. Diversificación artística. Los artistas a menudo buscan diversificar su repertorio y explorar diferentes estilos musicales. Es posible que Tiesto haya sentido la necesidad de expandir su creatividad y probar suerte en géneros diferentes al trans. ¿Ya ven? Hay tantos factores por los que un DJ puede cambiar de subgénero electrónico y todos son totalmente válidos. Así que no se me escandalicen porque su DJ favorito de repente quiere experimentar con otros sonidos o porque quieran que siempre durante toda su bendita carrera toque el mismo estilo. No, no, no. La creatividad de cada artista es tan especial que tienen derecho a experimentar y buscar nuevos sonidos. Bien entendido por la inteligencia artificial. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Esta sí está fuerte. A ver si no me explota aquí la computadora. Se me ocurre. Según tu apreciación, ¿quién es actualmente el mejor DJ del mundo? ¡Pum! Ya nos está respondiendo. Uy no, aquí sí valió más, baby. Mi conocimiento tiene un límite hasta enero del 2022, dice. Por lo que no tengo información actualizada sobre eventos o desarrollos ocurridos después de esa fecha. La clasificación mejor DJ del mundo es subjetiva y puede cambiar según las preferencias de cada persona y las tendencias en la música electrónica. Ujule, en pocas palabras, pues no te quieres meter en problemas, ¿no? Bueno, hasta mi última actualización, la clasificación de DJs a menudo estaba vinculada a encuestas como DJ Mac Top 100 DJs, donde artistas como Martin Garrix, Dimitri Vega, Sunlight, Mike y David Guetta han sido destacados en los primeros puestos en años recientes. O sea, que a la IA le importan mucho los datos de las encuestas y los tops. No, pues aquí sí nos falló feo. Yo pensé que iba a decir algún DJ en específico, pero no. Bueno, vamos a hacerle una última pregunta. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el mejor festival de música electrónica en la actualidad? Esta también está ruda. Espero que no me salga con sus ambigüedades. Vamos a ver. ¡Gear la Troya! Determinar el mejor festival de música electrónica es subjetivo, dice, ya que depende de las preferencias personales de cada individuo. Sin embargo, algunos de los festivales más destacados y populares en escena de la música electrónica incluyen... A ver, pues empezó ambiguo y nos está dando un top 5 de festivales. Vamos a ver. Tomorrowland es uno de los festivales más grandes y famosos del mundo. Atrae artistas a renombre internacional y ofrece una experiencia visual y musical única. ¡Totalmente de acuerdo! Ultra Music Festival. Sí, con ediciones en varios lugares del mundo, incluyendo Miami, Europa y Asia. Ultra es conocido por atraer a grandes multitudes y contar con una alineación impresionante de artistas de música electrónica. Electric Daisy Carnival. Y sí, tiene un lugar en diferentes ciudades, incluyendo Las Vegas y Orlando. Es conocido por sus impresionantes producciones visuales, escenarios masivos y una amplia variedad de música electrónica. Y México, México. Awakening. Este festival tiene lugar en los Países Bajos y es famoso por su enfoque en la música tecno. Atrae a algunos de los mejores DJs tecno del mundo. Muy bien, me falta conocer Awakening. Sonar. Celebrado en Barcelona, España. Sonar es un festival que fusiona música electrónica con formas avanzadas de arte y tecnología, ofreciendo una experiencia única para los asistentes. Pues yo creo que ya en esta parte sí ha acertado bastante, ¿no? Aunque, en cierto modo, tiene razón que es variable y subjetivo el elegir el que un festival esté por encima de otro, cuando varios de ellos tienen un nivel muy alto de logística, de producción, de organización y artistas. Así que, para esta pregunta, no tenemos ganador claro. Ah, sí, Tomorrowland. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Vamos a dejarlo hasta aquí, Electro Lovers, porque podría pasarme horas y horas haciéndole preguntas a la inteligencia artificial para satisfacer mi curiosidad. Déjenme en los comentarios qué les parecieron las respuestas y qué otras preguntas les gustaría que nos respondiera ChatGPT para ver si armamos una segunda parte. Bueno, yo me despido, no sin antes recordarles que se unan a la gran familia de Electro Lovers, sino el ChatGPT va a decirles que son unos malos followers. Bueno, ya, acá mis redes sociales también. Ya saben que por ahí mucho contenido de deportes, de música electrónica, de todo lo que nos apasiona y nos gusta. Y gracias, como siempre, por estar cada semana. Les mando besitos electrónicos. ¡Los amo!